¿Qué tal amigos de YouTube? Estamos acá con más Minecraft, gente. Hoy le traigo otra semilla super pro. Esta semilla que me encontré, la saqué yo también, me salió ahí totalmente random. Es mía totalmente, gente, no crean de que... Esta no me la ha pasado a ningún suscriptor y nadie me la ha pasado. La saqué totalmente random y me ha gustado muchísimo, muchísimo porque la examiné. A mí en lo personal me gusta el forest. Me gusta el forest. Como pueden ver, aquí estamos en forest. A ver, pongo F1. Estamos en el forest, pero eso no es lo extraordinario de esta. Yo sé que había algo en el título que dice Mesa Bright y Flower Forest o Forest Flower, algo así. Joder, la que se llama el forest que trae un montón de flores. Este no es. Ya iremos a algún lugar allá y también creo, no sé si habré puesto en el título y el Stronghold, gente, o el End. Entonces, a ver, ¿para dónde queda todo eso? La mesa Bright, que a mí me gusta, personalmente me gusta mucho la mesa Bright. Ya verán por qué. A ver, quiero ver, no, hacia acá. Tenemos que ir a... Ya les digo, gente, tenemos que ir a X1098 y Z196. Ok, vean, y cerquita. Bueno, primero que aparecemos en este idioma de... ¿Cómo se llama? De forest, que a mí lo personal me gusta mucho el forest, me gusta. Y tenemos lava ya cerquititita, que ya se comienza a quemar árboles. Bueno, seguimos, seguimos. Seguimos. A ver, aquí ya me pasé. Sería hacia acá. Aquí. En esta dirección, gente. A ver, a ver, a ver, a ver. Siempre yendo hacia allá. Ok. Este, la semilla, como les decía, gente, pues tiene los biomas que a mí personalmente me gustan, como es esta planicia, ¿no? Que es la planicia y me gusta mucho el forest, que lo tenemos cerquita ahí. Y lo mejor es que tenemos cerca lo que es la mesa, la mesa Bright. Bright, no sé cómo se pronunciará, pero así es. Y vean, tenemos más forest por acá, vacas y todo eso. Ustedes saben de que en las planicias, pues, se exponían caballos y todo eso. Así de que hay posibilidad de encontrar caballos por ahí. Vías, todavía no la he examinado, la semilla, por dónde habrán vías. Pero lo más importante es lo que les voy a mostrar ahorita. Ok, que es la mesa Bright, que es impresionante. Como pueden ver, aquí tenemos, aquí ya empieza, vean. Mesa Bright. La mesa Bright es impresionante porque lo que hace es que se generan estos picos. Se genera así como la mesa normal, pero con los mismos colores y todo. Pero en vez de ser plana totalmente, se generan muchos picos, muchos picos como de otro planeta, gente. Así de que pueden ver las coordenadas, aquí están. Aquí están las coordenadas, hijas de la, aquí están. Y si llegamos hacia el lugar donde los voy a llevar ahorita, que sería, a ver, por dónde sería. A ver, por aquí va a haber un río, no. Por aquí, por aquí. A ver, por aquí, gente, por aquí, por aquí. Por aquí los voy a llevar a un lugar. Vamos a sacar, vamos a sacar del creativo lo que son las Ender. Ender, aquí está. Vamos a sacar las Ender estas. Y como pueden ver, vean, aquí dice, voy a, bueno, voy a regresar para que vean que estamos en Mesa Bright. Aquí. Vean lo que dice ahí. Bueno, ustedes pueden leer aquí. En esta parte de acá dice Mesa Bright. Ok. Excelente. Y por acá, acá a la izquierda, como pueden ver, tenemos el Flower Forest. Es el, no, el Forest, o el Forest de Flores, ¿no? Hijo de la gente, hijo de la. Y lo mejor de esto, vean, miren, voy a tirar esto. Y vean, 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 vean dónde me lleva. Miren dónde me lleva. Hacia acá. Ok. Dice que se acá. Exactamente en este árbol. Exactamente en este árbol, gente. Pueden copiar las coordenadas y se bajan. Venga para acá. Vamos hacia abajo, vamos hacia abajo, vamos hacia abajo. Vamos hacia abajo. Malo Pro. Así, bien Pro. Ok. Y, ja, ¿qué hay por aquí, gente? ¿Qué tenemos por aquí? Ja, el Stronghold, gente. Tenemos un Stronghold por aquí ya, cerquita para el End, gente. Aquí mismo, gente. Está, está muy extraordinaria esta semilla. Así que a mí, uf, 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 gente. Una mega semilla, mega semilla, gente. Muy guay, gente. Dos biomas que no son tan fáciles de encontrar. Claro, que es la Mesa Bright. A mí me gusta mucho la Mesa Bright. Y como puede pegarla de hecho, tenemos también este nuevo bioma. Este bioma que es el Stronghold, ¿no? El Stronghold M. Ah, que se generan lo que es esto de grava, ¿no? De arcilla, de grava. Bueno, ahí está, gente. Les dejo la semilla en la descripción para, si se quieren pasar por ahí, pues, quieren probar la semilla, pues, metanlo en su mundo y pruébenlo. A ver qué tal, qué tal, qué tal. Sí, sí está guay o no está guay, me dicen, gente. Así de que está la semilla que les dejo por esta semana. No sé si les traeré más semilla. Bueno, cuando vayan con todo una semilla bien impresionante, bien guay, gente, pues, les voy a seguir trayendo más semilla, gente. Así que si les gustó esta semilla, pues, dejen su like. Compartan el video, pongan el favorito. No se olviden de seguirme en Twitter, en Facebook. Y nos vemos en otra review de otra semillita bien pro. Bye, bye a todos.